Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escala, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Te has consumado y al fin has grito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién me imagina, me da tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado el ser Cristo. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó. Las caderas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron señalas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. Y sus promesas fueron señalas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó. Las caderas quebrantó, y en su nombre de salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me liberó, aleluya, de la muerte me arrancó. Las caderas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Amén. 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 Amén.